La ciudad del conocimiento Yachay, la única en América Latina, y de acuerdo a René Ramírez, uno de los cinco proyectos más inspiradores e innovadores a nivel mundial, donde ya funciona una universidad y un centro industrial, ahora cuenta con el Instituto Tecnológico Superior 17 de Julio. El campus cuenta con laboratorios de biotecnología, química, idiomas, informática, redes y telecomunicaciones 4G, mecánica automotriz e instrumentación. La inversión que asciende a 10.6 millones de dólares ratifica el compromiso de formar técnicos y tecnólogos en áreas relevantes para el cambio de la matriz productiva. René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En términos históricos, el nivel de formación técnica y tecnológica es mucho más importante en este momento que, por ejemplo, tener en grandes cantidades PHDs. ¿Por qué? Porque el gran problema de la economía ecuatoriana es la productividad. Y lo que más necesitamos en este momento, el nivel de cantidad, de masa crítica en términos profesionales, es del nivel técnico y tecnológico. El Instituto tendrá la capacidad de albergar a 1.920 alumnos. Así, la mejor manera de romper con el círculo de la pobreza es la inversión en la educación. Una educación encaminada a la cultura de la excelencia. Necesitamos técnicos altamente preparados, obreros capacitados, científicos adecuadamente formados y con espíritu de innovación. La clave del desarrollo, queridos jóvenes, se llama cultura de la excelencia. Los países que se han desarrollado y los que saben hacer las cosas, del más sencillo obrero hasta el más brillante científico, la hacen bien, la hacen con excelencia. Los estudiantes del Instituto, a través de Daniela Zavala, ratificaron su compromiso de convertirse en los constructores del país del conocimiento. Es nuestra obligación defender los derechos que hemos ganado, con la convicción profunda de que conocemos el país que hemos dejado atrás y soñamos con ser los constructores del país del conocimiento. Qué lindo es aportar al desarrollo de la zona norte de nuestro país. Acá no hay elefantes blancos. En Yachay se cambian vidas. Bienvenidos todos a la ciudad de Yachay, ciudad de innovación, ciudad de emprendedores, con puertas siempre abiertas a quienes tienen nuevas ideas y quieren cambiar el mundo. Al momento están casi listos cinco nuevos institutos tecnológicos muy similares al de Yachay. Pronto se empezará con la construcción de tres más en las zonas de desastre. Adicionalmente, está previsto el inicio de la construcción de otros tres institutos en todo el país. Queridos jóvenes, pónganle sueños a su vida. Peleen por un ideal. A prepararse con ciencia y conciencia, con razón y corazón. No para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla y así construir esa patria que todos soñamos y merecemos. Felicitaciones por este nuevo instituto. Confiamos en ustedes. Son el presente y el futuro, queridos jóvenes. Y hasta la victoria siempre. Ecuador avanza en la consolidación de un sistema incluyente y democrático. Basado en el conocimiento, la creatividad y la innovación. ¡Gracias!